Nos comunicamos con la doctora Barbero, que es la jefa de epidemiología de Córdoba. Ella toma contacto con la infectóloga del Misericordia, que es donde está internado este nene, y nos comunican que el diagnóstico es una encefalitis viral. Nosotros no hemos tenido que actuar en un protocolo de emergencia ni de actuación por el hecho de que es un diagnóstico en el cual no debemos actuar, más de lo que sí recalcar y volver a enfatizar en lo que siempre hacemos, que es la prevención de estos casos de lo que es enfermedades virales. Sergio ahí ya les va a comentar bien, pero nosotros desde Atención Primera de Salud siempre vamos a los colegios con las charlas de lavado de manos, de la higiene en las aulas. Así que es recalcar eso, queremos llevar tranquilidad sobre todo a la comunidad de este colegio, que estamos trabajando en el tema, no hay un protocolo de actuación de emergencia, estamos en contacto directo tanto con la mamá del nene, con una tía, con la infectóloga del Misericordia, con la jefa de infectología del ministerio, estamos trabajando en conjunto, estamos haciendo lo que nos están indicando, y esto es hasta el momento las actuaciones que podemos hacer. En este caso es un niño que ingresa en el hospital, un niño de 5 años, que ingresa con cefalea, dolor de cabeza y fotofobia, que es una molestia a la luz. Se lo interna, se le hacen los análisis correspondientes, como no tenemos nosotros en el hospital para hacer la punción lumbar, se lo deriva córdoba. Yo he estado al tanto, he hablado con los pediatras del hospital, es un niño que está bien, que está fuera de peligro, se le han hecho todos los estudios complementarios, que es una tomografía y el estudio del líquido cefalorraquídeo. En el momento en que se le hace la punción, ya el niño mejora la sintomatología. Son síntomas similares, tanto de la meningitis como la encefalitis. La meningitis es una infección viral o bacteriana de las meninges, que recubren todo el cerebro. Y la encefalitis es la inflamación de lo que es el cerebro y la médula. Los síntomas son similares, el tema es ver el agente causal, si es un virus o una bacteria. En este caso, me comuniqué hace un ratito con los pediatras del hospital, el resultado definitivo no está, todavía no sabemos bien cuál es el virus causante, pero se descarta la infección bacteriana. Entonces, como decía Ana Laura, nada, no hay protocolo de prevención ni tratamiento antibiótico que se pueda tomar, como para que estén todos tranquilos. Doctora, la pregunta es esta, porque se hablaba de meningitis virósica, meningitis bacteriana, y ahora se dice que es una encefalitis. En realidad, ¿existe la meningitis virósica o es encefalitis? ¿Cómo es el virus? No, tenemos meningitis y encefalitis bacterianas, virales y fúngicas, que es producida por hongos, ¿sí? Son diferentes agentes causales. El tratamiento, obviamente, que también es diferente, y tenemos algunos que son más graves que otros. Las meningitis o la encefalitis bacteriana, obviamente, que son más graves, porque también requieren tratamiento para el paciente que tiene la patología y para el entorno. En este caso, se descarta que sea una bacteria la productora del cuadro del niño, ¿sí? Primero queremos decir que no se alarmen las docentes, ni se alarme la escuela donde va el niño, ni la comunidad, porque el diagnóstico ya está dado. Es un diagnóstico, como dijeron, que lo da la infectóloga del Hospital Misericordia. Y seguir el protocolo de la prevención como toda enfermedad viral. Toda enfermedad viral se habla con los docentes del colegio y se les dice que se les habla de nunca cerrar el colegio. Yo te voy a explicar. Años anteriores se cerraban los colegios por miedo de los contagios. Hace ya varios años que no se cierran mal los colegios porque la misma docente puede detectar algo en los niños, porque están tres, cuatro horas con ellos. Y muchas veces que en la casa no pueden llegar a detectarse. Por ejemplo, un niño que es inquieto y va el otro día al colegio y está quieto, está como sedado, Entonces, ese es el niño que hay que prestar atención y llevarlo al hospital, llevarlo a la clínica, a la guardia médica para que lo controlen, hagan un control específico. Como toda enfermedad viral, pedimos el aireamiento, la aireación de los ambientes, profundizar la limpieza de materiales, hacer la limpieza por arrastre, ventilar y observar los niños.